Y allá vamos de nuevo En el último capítulo estuvimos dando algunas otras vueltas y bueno vamos a seguir explorando porque este sitio es muy, muy, muy grande Cada vez veo más cosas ¿Qué es eso? ¿Una abejas? Hmm, estas abejas no parecen muy ocupadas Hace frío, ¿verdad Terry? Siempre hace frío cuando no tienes trabajo, Manny ¿Quién está sin trabajo? ¿No soy del sindicato? ¿Del sindicato? ¡Ja! A ellos no les importamos nosotros los pequeñacos Están controlados por la policía y tú lo debías saber, Manny ¡Que los policías entienden con los ganitos de apuestas! ¿Por qué no estáis trabajando arriba? No tienes ni idea de cómo son las cosas por aquí en los bueyes, ¿lo sabes, Manny? Si quieres conseguir los trabajos tienes que pagar las cuotas extra del sindicato ¡Y no son baratas! ¡Nosotros no pagamos y por eso nos dan los peores trabajos! ¿Y por qué no le pagáis al sindicato? ¡Tenemos nuestro orgullo, Manny! Estos aguijones son rectos, ¿sabías? Además de no tener dinero ahora que no estamos trabajando Es como un problema donde la solución empeora aún más el problema ¿Como un callejón sin salida? Sí, guau, ojalá conociera palabras como esa Si el sindicato es corrupto, ¿por qué no te quejas? ¡Muy buena, Manny! ¿Has oído? ¿Cree que deberíamos presentar una queja? Las abejas estáis siendo explotadas, deberíais hacer algo ¿Qué podemos hacer? Somos un montón de zánganos desorganizados No sabemos hacer nada excepto aguantar los golpes Si los policías controlan el sindicato y también están liados con las apuestas Sí, sí, entonces ¿quién controla realmente las apuestas? Pues sin ánimo de ofender, Maximino es el pez gordo de la ciudad, obviamente Pero dicen que recibe órdenes de uno de los crueles gásteres del tuétano El felinódromo es en realidad una gran lavandería, si es que me entiendes Oye, yo llevo un garito honrado, no nos vendemos a nadie ¿Y qué me dices del dinero que gastas en seguridad? Pagamos todas las semanas, como todo garito honesto ¿Entiendes lo que quiero decir? Esta ciudad es como un gran baile de rameras Riendo, danzando y rascándose la espalda unas a otras Creo que sois un montón de quejicas No sabes lo que es eso, Manny Todos los días bajamos aquí e intentamos llevar una vida honrada Pero descubrimos que aquí abajo solo las abejas corruptas ganan algo Te sacuden el polen a golpes, Manny, te debilitan ¡Abejas, tenéis que ser fuertes! Aquí abajo las cosas no son como deberían ser, Manny Es como si las abejas obreras hiciéramos todo el trabajo, pero no podemos influir en... Es como si la forma en que son producidas las cosas debiera ser controlada por... Quiero decir, deberíamos... ¡Olvídalo! Tan solo soy una abeja tonta, hambrienta y sin trabajo Pobre abejas Hmm... Estas abejas no parecen muy ocupadas ¿Qué pasa, chicos? Se está mal aquí abajo, Manny Es como... Es como si quisiéramos controlar como... ABEJA ES PAPA TIER Por fin que está la cosa regular por aquí Wow, he dado toda la vuelta No voy a... Es que es grande el sitio este, eh vale, todas estas zonas las del casino, el papi eso aquí está esto y como vuelvo a mi club será mejor que termine de empaquetar si, mejor hijo no está mal ese barquito pues ya sabes que la semana que viene es la feria de artesanía de Rubacaba así que espera, deja que te ayude con eso hay ciertas cosas que un hombre debe hacer solo vale, voy a guardar porque no sé si me va a llevar o le hace falta algo y seguramente le haga falta algo vale, listo para zarpar ¿en qué? pues en el limbo, tío venga, vámonos el limbo no es un barco de pasajeros es un pequeño barco de carga y quien va a bordo tiene que trabajar yo trabajaré ¿qué sabes hacer? ventas y dirección de restaurantes oye, hay una vacante en la tripulación de limbo ¿sí? sí, en la sala de máquinas y tu amigo Glotis sería perfecto para ese trabajo pero tendría que traer sus propias herramientas ¿qué tipo de herramientas necesita Glotis? solo es el equipo típico de la abeja de mar la abeja de mar ¿y dónde puedo conseguir equipo de abeja de mar? ¿y por qué no se lo preguntas a una abeja de mar? ¿te da miedo que te pique? vale, si consigo herramientas para Glotis ¿podremos embarcar? el sí que puede maní, no te lo tomes a mal pero no hay sitio para ti a bordo del limbo la tripulación ya está completa De hecho, ya está toda la tripulación a bordo lista para zarpar al amanecer. Excepto ese chico. ¿Quién es ese que todavía no ha embarcado? El marinero Naranja se está retrasando un poco, pero seguro que llegará aquí antes de zarpar. ¿Qué trabajo tenía Naranja? Se encargaba de la cocina. Ajá, dirección de restaurantes. Sí, parecido a lo que has estado haciendo con la diferencia de que en el limbo el pescado es más fresco. ¿Y qué pasa si no aparece Naranja? ¿Podría ocupar yo su puesto? Mane, pero si ni siquiera eres del sindicato marítimo. Yo lo sé y tú lo sabes, pero sabemos guardar un secreto, ¿verdad? Glotis está exento, pero el capitán te pedirá tu carnet. Y si no tienes uno, te echarán a los tiburones y lo que es peor, a mí me pondrán una multa. Checo, es un sindicato muy duro y no tonteo con ellos. O sea, que es peor. ¿Y dónde crees que está Naranja? Probablemente en casa seleccionando recetas para el viaje. Entonces a ver si lo entiendo. Si consigo herramientas para Glotis... Entonces podría conseguir un trabajo en el limbo. Y si el marinero Naranja no aparece... Pero sí que va a aparecer. Y consigo un carnet del sindicato marítimo... Que nunca conseguirás. Entonces podría zarpar en el limbo por la mañana. Ufff. Supongo que sí. Será mejor que termine de empaquetar. Sí, mejor, hijo. Buah. Vale, pues hay que hacer varias cosas. Creo que lo primero y más fácil es hacernos el carnet. Soy el gatete. Es un resguardo de una apuesta para... Vamos a ver. Miércoles, semana, tres. Carrera, cuatro. Creo que Mani no se abusa de esto. O yo no se usa de esto. Esto es por donde se ha ido el barco. Esto es para pasar para el otro lado. Vale. Vale, yo quiero ir a mi club. ¿No puedo ir a mi club? A ver, qué caro hay que subir. Uy, ¿y aquí qué hay? Ah, mi bar. No sabía que podía pasar por aquí. Oh, oye, ¿y aquí al final qué hay? Ah. ¿Cómo te caíste, Mani, la primera vez? Gross, ¿cuánto tiempo lleva sentado ahí ese cuervo? Lola, Lola, ¿dónde estás? Bien, pues vamos al club. Lo primero que creo que es lo más fácil. Vamos a intentar conseguir el pasaporte. Parece que Lupe ha vuelto a la... Buenas noches, Lupe. Hola, Mani. Tengo una nota de Lola para ti. ¿Lola? Sí, espera, ¿dónde está? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Ah, aquí. No, espera. ¡Maldición! Tengo un sistema completamente nuevo para los mensajes. Déjame que... ¡Aquí! No, no, espera. ¡Oh! Silencio. Aquí está. Espera un segundo, está vacío. Había algo dentro y parecía una llave. ¿Una llave? Sí, pero... ¿Vino alguien aquí y robó la llave mientras estaba ordenando los abrigos? ¿Quién haría eso? ¡Han estropeado todo mi sistema! Uy, la jugué a la boca. Parece que Lupe ha vuelto al azúcar. Buenas noches, Lupe. ¿Dónde me llaves? Hola, Mani. Vale, de vuelta al trabajo. Muy bien. Pues qué bien, vienen para dejarme una llave y me la pierden. ¡Viva! Ay, voy a hablar con Glotis y voy a aprovechar para el que así me voy. Glotis, nos vamos a aventuras. Acabo de pelearme con Domino y Merche. Nos vamos de la ciudad. ¿Qué, qué? ¿Cómo? Domino tiene a Merche. Esta noche iremos tras ellos. ¿Qué tengo que hacer? Tú quédate aquí hasta que consiga un barco. Quedarme aquí. Hecho. Vale. Suena bien. Ya lo sé. Ay, señor, hágame el favor de hacerme un pasaporte de esos. ¿Mani? Oli. ¿Puedes hacer carnés del sindicato? Mani, ¿vas a pluriemplearte o solo quieres tratar con los marineros? ¿Puedes hacerlo o no? Te propongo un trato. Si consigues recuperar mi dinero de Maximino, yo conseguiré que tú seas el presidente de ese sindicato de ladrones. No necesito ser el presidente. ¿Y por qué tiene Max tu dinero? Puse una maleta llena de dinero como aval para una apuesta bastante grande el mes pasado. La carrera estaba amañada. La carrera estaba amañada, Mani. Me robaron el dinero como simples ladrones. Toma. Llévate este pase VIP y utilízalo para entrar en el salón de la élite. A mí ya no me dejan entrar. Debería haber una caja fuerte en algún lugar de la bodega y mi maleta debería estar dentro. ¿Y me puedes conseguir un carnet esta noche? Mani, si consigues volver, el carnet estará en la mesa. Vale. Me van a partir las piernas. Mesdames, monsieur. Fais vosotros, s'il vous plaît. Señoras y señores, hagan juego, por favor. Vale. Vamos a ir por partes que luego primero vamos a hacer esta. Y ya luego iremos a hablar con las abejas. Así que nada, vámonos al sitio VIP y a ver si conseguimos el maletín. Mani, corre que no tenemos tal vez. Por decir que yo por aquí no paso antes, me voy. Ah, no, ha aparecido automáticamente. Ah, mire que cerquita tengo el ascenso. Aparecido automáticamente. En la escena de Domina y Merche, es verdad. Ay, mi alergia. La sufro. A ver, es aquí. No. Esto es la tabugación. Tengo que ir a... Tengo que ir a... A todos los... Ay, me equivoco de siguiente otra vez. Olo, o... Olo, no me sale decir ese nombre, ¿eh? Eh, a ver, ahora sabremos cómo se dice. Ese es el puente plegable que conecta este muelle a la base del felinódromo. Eso, el felinódromo, no, no, no le des. Maldita sea, Mani. Maldita sea tu calavera. Cinco minutos para cerrar. Las tienen paseando. Uff, no sé qué odio más. Las multitudes o los gatos. Pero seguro que no me voy a acercar ni a uno ni a otro hoy. Yo quería... Uuuh. Eso es un gato. Guau, alguien amaba a este gato. No es que sirvan de mucho cuando están vivos, así que dice que a dos menos. Oh, Dios mío, no. No, es un gato disecado. Caramba, ese olor. Es peor que la muerte. Dice, diseño revolucionario. Deja los bordes de las latas suaves y seguros para el gatito. Comida fresca para los ganadores. Podría abrirla con mis dientes, pero no estoy tan hambriento. Pero de qué tamaño son los gatos. Ay, es un aretero gigante. Esa gravilla de gato necesita un cambio. Por tentador que sea, no me decido asaltar a esa gravilla sucia. ¿Ves? Por eso no tengo mascota. Pero de qué tamaño son los gatos como el que está ahí. ¿Por qué son tan grandes? Vale, por aquí no hay nada más interesante. Vale, ya hemos metido a todos los sitios, así que... Por favor, salvan de la pista. Vamos a centrarlo. Ahí arriba. No. Creo que tengo que pasar el dirigible, ¿no? Uf, es muy grande este sitio. Creo que tengo que pasar el dirigible. Y había una sala que llevaba en un ascenso. Por cierto, me encanta que los vivos... O sea, que los muertos se van al mundo de los vivos en... Sí, es por aquí. Se van al mundo de los vivos en dirigible. Es como que es muy genial. Sí, es por ahí. Esto es lo del poli. Esto es lo del poli. Esto es lo del... No puedes ir abajo, me recuerdo que estuviera abajo, puede ser. No, aquí no está. ¿Dónde está la zona de peligro? Vamos a hacer lo de... Voy a ver si no me hacen muchas vueltas y cómo va a terminar. Lo del otro señor. Qué raro, que yo no voy a hacer una habitación que no llega a ningún lado. Bueno, que te lo hago un ascenso. Pero ahora no lo ubico. No. Por ejemplo. Señoras y señores, tienen 15 minutos para realizar sus apuestas. Ah, vale, aquí. Lo siento, monsieur, pero... Aquí tienes mi pase, François. Y ahora cierra las puertas y vámonos. Oui, monsieur. Digo, ¿mi nombre es Raúl? ¿Preparados a la próxima carrera? Bien, he llegado. No he recordado dónde estaba, pero he llegado. Hola. ¡Buah! En muchos sitios de is... Uuuuh. ¡Uy! Eso voy a hacer. Vale, aquí ahora me ponen agua. Vamos a la vuelta, aquí se puede que es el mismo sitio por aquí. Hasta luego, señor. Parecen latas de una especie de carne enlatada. No necesito comida de gatos, parece más de esa carne de gato, o lo que sea eso. Perdón, no pretendía darle tan rápido. Parece ser la despensa. Parece ser la despensa. Parece un rostizapavos. Rostizapavos, me encanta, me lo llevo. Hmm. Dice, diseño revolucionario. Deja los bordes de las latas suaves y seguros para el gatito. El abridor de latas no funcionaría ahí. Eso era lo que había encima de... ¡Uy! Tan ocupada como siempre, ya veo. ¡Med! Tan ocupada como siempre, ya veo. ¡Med! ¡Med! Chico, ese Nick sí que sabe viajar. ¡Nick Virago! ¿Qué haces trabajando en el salón de la élite? Yo pensaba que el abogado privado de Maximino tendría su propia oficina. Y la tengo, pero no sirven bebidas. Tienes un poco de pintalabios, don Juan. Me he librado de eso y puedo hacer lo mismo contigo, calavera. Así que mantendría cerrada mi mandíbula. ¿Es todo legal con los gatitos? Sí, son bastante limpios. ¿Quién te gusta de la cuarta carrera? Hay un gato atigrado en la puerta 2 que parece fuerte, pero que tiene infección ocular. ¿Pero crees que a pesar de eso tomará la delantera y ganará, verdad? No. Ese menino de ojos de pus va a perder. Pero quién sabe. Voy a hacerme una menta. Tengo que decírselo a alguien. Odio los gatos. Yo también. Pero ellos pagan la factura de la luz. Nick, necesito un abogado. ¿Te has metido en algún lío, calavera? No, es que necesitamos a alguien para pañarse en el club. Estoy intentando adoptar a Glotis. Es un pleito a gran escala. Hay mucho dinero de por medio. ¿A quién quieres engañar? ¿Y qué diferencia hay? Están cargados. Así que necesitarás un abogado o un excelente abogado. ¿Un abogado excelente? ¿Un abogado excelente o el mejor abogado excelente? ¿De qué me parece? Lo mejor de lo mejor es bastante para mí. ¿Y quién dirías que iba a ser, calavera? ¿Quién dirías que es el mejor abogado de toda la tierra de los muertos? ¿Un abogado muy muerto? Virago, no tiene, no tiene. Tú, Nick. Correcto. Y por eso Maximino me tiene en exclusiva. Lo siento, yo no hago trabajos raros. ¿Qué tal, Nick? Virago, debe... Pues mi tarjeta de baile está llena Le preguntaré a Max si puedo tomarte prestado Le gusta tanto compartir a su abogado como a su novia Así que ni te molestes Podría hablarle a Max de ti y de Olivia Esa afirmación podría enfadar mucho a un hombre como Max En especial si el mensajero no tuviera pruebas Max y yo somos amigos, él me creerá La gente cree lo que ellos quieren creer, Calavera Y yo quiero creer que tú eres inteligente Y que no vas propagando peligrosos rumores Tengo que hablar con Max un momento Cuando vuelva espero que te hayas ido Porque estoy harto de verte Sí, sí, tú vete, pero yo la llave me la quema Es la pitillera de Virago Tío, esto me traerá problemas Hay algo dentro que hace ruido Debe estar en un compartimento secreto Pero no veo ninguna cerradura ¿Dónde está la pitillera? Es la pitillera de Virago No me parece buena idea Entrar por la fuerza en la oficina de Max Mientras está con Nick Así que siempre ahora no puedo hacer nada Pero en la oficina de ese señor La caja fuerte Así que te puedo hacer que salva Voy a ver si encuentro a la chica Que les hizo las fotos juntos ¿A dónde ha ido ese tío tan gruñón? ¿Hay alguien ahí? Ya te he dicho que no hay gorras hasta el martes Toma Ah, otro original de Chouchilla Charlie Dame una razón para no echarte de aquí Porque le diría a Max que te despidiera ¿A dónde ha ido ese tío tan gruñón? A ver, pero ¿Qué tal? Ah, otro original de Chouchilla Charlie ¿Están los de Chouchilla Charlie Charlie? ¿Ah, otro que es de Chouchilla Charlie? ¿Están los de Chouchilla Charlie? Voy a ver si me da tiempo a encontrarla. Ahora pasa por ahí. Membrillo. Pues no me dejes que te moleste. Siempre está bien recibir visitas. Pues Membrillo no quiere hablar. Así que supondré que por aquí no pasa nada. Aquí tampoco está. Voy a probar el parque nuevo. A ver si va a la vista. Esa sí que caos. Es Olivia ofrenda. Ah no, Olivia es esta. Pues nos vemos de seguir practicando. Probando, probando. ¿Dónde puede estar la chica? Me gustaría conseguir la foto. Bueno, ya que estoy aquí. ¿Qué pasa, chicos? Quiero decir que si sabes lo que está mal, Manny, nosotros los trabajadores tenemos que hacer todo lo que ellos nos dicen y no caeremos. ¿Conocéis a un tal marinero naranja? Las abejas mironas y los marineros no se tratan. Pero si sois del mismo sindicato. Puede que sea así, pero algunas tradiciones son sagradas, Manny. Como no estás utilizando tus herramientas, ¿me las prestarías? Las vendimos para dar de comer a nuestras familias. ¿Y cómo vais a trabajar? Ya te dije que las cosas no andaban bien por aquí abajo, Manny. Ya te lo dije. Oye, ¿me prestáis un carnet del sindicato? ¿Eh? ¿Bromeas? ¿Sabes cuánto he tenido que pagarle a Chauchino a Charlie para tener el mío? Abejas, tenéis que ser fuertes. Para ti es muy fácil decirlo, marinero de Aguadulce. O sea, que ni idea de las herramientas que me hacen falta. O sea, que ni idea de las herramientas que me hacen falta. No, pero ese chico jamás ha perdido ningún barco. Será mejor que termine de empaquetar. ¿Qué mejor, hijo? La verdad es que no quiero hacer eso. Es el pase VIP para el salón de la élite que me dio Chauchila a Charlie. Mejor no enseñarle esto a Glotis. El abridor de latas no funcionaría ahí. Será que... La verdad es que no quiero hacer eso. Es la pitillera de Virago. No creo que eso me diera la llave. Ah, hay un compartimento ahí, pero no lo pude abrir. Vamos, levarte. Lo tengo que poner algo de lado. La pileta me lo dará. La pileta, digo, el fregadero. No creo que eso me diera la llave. No creo que eso me diera la llave. Vale. Voy a intentar hablar con... A ver si el otro ya sabe. El peligro. el felix o es muy difícil en serio ojo pues siga maldita sea quien necesita un gato de oro gigante de 24 kilates y quien necesita un gato punto gatito bueno no me parece buena idea entrar por la fuerza en la oficina de max mientras está con ni parece más de esa carne de gato o lo que sea eso no necesito comida de gatos el abridor de latas no funcionaría y el abridor de latas no funcionaría y parece ser la despensa despierta ya oye estoy intentando dormir un poco lo que? lo que? lo que? seguiría teniendo problemas. ¿Por qué no puedes volver a golpear a los clientes? Exactamente, no tiene sentido. Tú solo abre la puerta del ascensor. Entonces ellos nos verían luchar. ¿Y qué me dices de un soborno? Mírame, que podrías darle a un tipo que ya lo tiene todo. Yo no quiero luchar, solo quiero utilizar el ascensor. Pollo. Pollo. Perdona, no me hagas ni caso, solo pasaba por aquí. ¿A dónde? El ascensor. Lo dudo. ¿No puedo bajar a la bodega? Es una bodega de vino. El vino baja por ahí. Oye, démosle una paliza a ese camarero. No es mala idea, pero él es nuevo. Déjalo descansar. Muy bien, buenas noches. Oye, estoy intentando dormir un poco. Muy bien, buenas noches. El abridor de latas no funcionaría ahí. Se imagina Ñión. A ver... No creo que le puedo dar la patillera, pero vamos intentando. No creo que eso me diera la llave. La verdad es que no quiero hacer eso. No tengo nada más, ¿no? Un boleto, carranjole. Segunda puerta, el 4. La verdad es que no quiero hacer eso. Tan ocupada como... La verdad es que no quiero hacer eso. Vale, aquí por ahora no puedo hacer nada. Espera, sube, sube arriba. No. No tiene nada, ¿no? No. No. Sube arriba, Mami. ¡Suscríbete! ¿Podría abrir una de sal de gato gigantes? Comida fresca para los ganadores. Podría abrirla con mis dientes, pero no estoy tan hambriento. ¡Suscríbete! La verdad es que no quiero hacer eso. No creo que eso me diera la llave. La verdad es que no quiero hacer eso. ¿Ves? Por eso no tengo mascota. Pues voy a volver a ver si Glotis puede abrirme. Y si no, pues ya... Pues ya dejamos el capítulo aquí después de ver a Glotis. ¡Uy! Siempre me digo... Que la otra chabala desaparecía. ¡Vamos! ¡Vamos! Así que para arriba... O sea que un año esperando y va a la talmercha y se va con dos minutos. ¡Vamos ya! Vaya tela. Vaya tela. Vaya tela. Les voy a ver a las botas. ¡Vaya tela! ¡Glotis! ¡Me lo abres por favor! Me acabo en... No creo que eso me diera la llave. La verdad es que no quiero hacer eso. La verdad es que no quiero hacer eso. Glotis es bueno en cualquier cosa que utilice llaves. Mira este pase de elegancia para el salón de la élite. ¿No te parece increíble lo presumidos que son? No creo que su sitio sea más VIP que el nuestro, ¿y tú? No lo sé. Intento no acercarme a ese sitio. ¿De verdad? ¿Por qué? Por mi... mi... mi problema. ¿Glotis? ¿Compadre? Se ha ido. No puedo creer que haya evitado tanto tiempo que él pusiera tapones allí. Merche. No puedo creer que haya evitado tanto tiempo que él pusiera tapones allí. El abridor de latas no funciona... Uh, vamos a ver qué ha hecho Glotis. ¿Qué Glotis puede estar liándola? Buenas noches, Lupe. Hola, Manny. Vale, devuelta al trabajo. Muy bien. Creo que le he... Creo que le he liado un poco. A ver si ha servido de Charlie. Si no, pues lo dejamos ya. Cuando vemos a Glotis liándola. La verdad es que no se me ocurrió decir. Pensé que él me daría la llave, pero... ¿Quién está ahí arriba en el faro? Arriba en el faro. ¡Eh, zánganos! ¡Levantad el abdomen y ponéos a trabajar! Lola, Lola, ¿dónde estás? ¿Quién está ahí arriba en el faro? ¡Oh, Dios mío! ¡Puede ser Glotis! ¡Glotis! ¡No sabía que tenías un problema con el juego! ¡Lo siento! ¡Glotis! 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 ¡CORRE! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ya está casi! ¡No! ¿Glottis? ¡Ay, si lo hubiera sabido! No tenía ni idea de que te gustara tanto apostar, Glottis. Pues los médicos me hicieron prometer que no lo haría nunca más. ¡Pero ellos no pueden entrar en el salón de la élite! ¿Pueden? ¡Dale caña, gatito! ¿Volviendo pronto a casa? ¡Shhh! ¡Los estoy viendo! ¡CORRE! ¡Lo tienes! ¡Ah, me siento, Glottis! ¡Ya está casi! No creo que eso me diera la llave. ¡Eso es lo que le gusta, Almenda! La verdad es que no quiero hacer eso. ¡Ah, vale! ¡Puedes hacerlo! ¡Ay, si lo hubiera sabido! ¡Puedes hacerlo! ¡Despierta ya! ¡Despierta ya! ¡Oye! Estoy intentando dormir un poco. Perdona por lo de mi amigo. Si quieres lo sacaré de aquí. ¿Quién? ¿Glottis? Él tiene razón. Solo tiene que marcarse una pauta. Apenas puedo dormir con tanto cambiar barriles para él. ¡Muy bien! ¡Buenas noches! ¡Ey, el barril! Creo que el vino sale de aquí. ¡Oops! ¿Qué estás haciendo? Yo quería algo de vino. ¡Mira qué follón has montado! ¡Sal de aquí! ¿Qué pasa con mi vino? ¡Esto no es un autoservicio! Tendrás que esperar hasta que termine. ¡Gorras al aire, vámonos! La verdad es que no quiero hacer eso. ¡Ese monstruo de allá arriba me está volviendo loco! ¡Oh, pero, monsieur, je suis très désolé! Los clientes no pueden entrar en la cocina. Debo pedirle que se vaya. En un minuto, Leroyce. Raúl. La verdad es que no quiero hacer eso. Pero eso no es un memorio que hace dentro de la arena. ¡Oh! Por favor, no haga eso. No me gusten nada los sitios pequeños. No, 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 monsieur, ni un poquito. No tengo tiempo para este tipo de juegos. Si no sirvo estas bebidas, los clientes agasarán la cocina en busca de sus pedidos. Perfecto. Así que lo tengo que empezar ahí, pero ¿cómo? El abridor de latas no funcionaría ahí. Fuega de la cocina, pof. Que si. Te dije que te machagas de aquí. No tendría que haber entrado aquí si el servicio fuera más rápido. ¡Voy, gatito! A ver, voy a ver qué pasa. ¡Lo estás consiguiendo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Puedes hacerlo! No me parece buena idea entrar por la fuerza en la oficina de Max mientras está con Nick. ¡Ábrelo inmediatamente, gatito! ¡Atrapa a ese ratón! Pobres ratones. ¡Eso es lo que le gusta al menos! ¡Lo estás consiguiendo! Vale, pues vamos a dejar este capítulo por aquí. Parece que hemos avanzado un poco. Ya os investigaré un poco. ¡Eh, Gastón! ¡Eh, recién! ¡Traiga un poco de río, por favor! ¡Venga! ¡Corre! Pues bueno, pues eso, ¿no? Eh... Vamos a dejarlo por aquí... Y... Nada, o probaré... Cosas... O... Ya en el siguiente... La siguiente vez que me ponga a grabar, pues... Probaré cosas. Que veo que no avanzo, pues ya... Intentaré... Probar cositas y... Nada. Hasta el siguiente capítulo. ¡Hasta el siguiente capítulo!